Lo principal para comenzar a esquiar es saber ponerse las botas correctamente. Para ponerse la bota todos los ganchos deben estar abiertos. Para distinguir cuál es la derecha y cuál es la izquierda, ponemos una bota al lado de la otra y los ganchos deben quedar del lado de fuera. Luego subimos bien la media para que no quede ningún pliegue, abrimos bien la lengüeta e introducimos el pie. Asegurarse de estirar bien la lengüeta y de que el talón quede bien colocado. El apriete empieza de abajo hacia arriba haciendo que los ganchitos primero aprieten al mínimo. Una vez todos al mínimo comenzamos a ajustarlos de abajo hacia arriba. Debemos tener cuidado de que la circulación del pie no se corte. También de que el pie no se mueva dentro de la bota. Para colocarse las tablas primero se calza la punta y luego el talón. Se regula la fijación móvil hasta llegar a la medida justa. Para desenganchar las botas de las tablas se calza el bastón en la fijación de atrás y se presiona hasta que se suelte y quede liberada la bota. En la montaña para referirnos a arriba decimos monte y para referirnos abajo decimos valle. Ubicamos las tablas perpendiculares a la pendiente. Primero enganchamos el pie que está al lado del valle y luego el que está del lado del monte. Calzando la punta y pisando fuerte para enganchar el talón. Y flipa. Para celebrarmos. Retiro enganchar la contains a slica robertura. Enganchar la c сыng uno de los pie que está al lado delicedo eta mágame que está al lado del olvido. Gracias por ver el video.